Mujer Mujer El diablo está aquí en la puerta ¿Por qué no te haces la muerta? ¿Por qué no bailas acá? Para mí Para mí ¡¿Quién canta?! Y me pregunta por qué Me voy a decir Me voy a pensar Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Si me pregunta por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir No sé por qué decidiste El diablo está muy triste El diablo está muy triste Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Si me pregunta por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir ¡Sí! ¡Sí!